Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Justina y hoy les voy a dar una séptima clase de apoyo para Matemáticas 51 de CBC. Voy a hablar de funciones trigonométricas, empezando por una introducción teórica y siguiendo por la resolución de algunos ejercicios. Muy bien, para arrancar, ¿qué son el coseno de un ángulo y el seno de un ángulo? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo cuyo uno de sus ángulos vale 90 grados, y nombramos a este ángulo de acá, alfa, este lado sería la hipotenusa de mi triángulo, este lado sería un cateto, este lado sería un cateto, y este va a ser el cateto adyacente a mi ángulo alfa, y este va a ser el cateto opuesto a mi ángulo alfa. Entonces, el coseno de mi ángulo alfa se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, y el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá les recuerdo que el ángulo puede estar en radianes o en grados, chequen cuando trabajan con la calculadora que esté configurada para trabajar en las unidades que ustedes quieren. Ahora sí, las funciones. Cuando nosotros tenemos la circunferencia trigonométrica, de lo que estamos hablando es de una circunferencia de radio 1. Lo que nos permite ver la circunferencia trigonométrica es los distintos valores que toman el seno y el coseno a medida que yo varío el ángulo. Es decir, fíjense, acá tengo un triángulo rectángulo como el que les mostré antes, este es el ángulo alfa, este lado de acá la hipotenusa va a valer 1 porque la circunferencia trigonométrica es de radio 1, entonces el cateto adyacente sobre la hipotenusa me va a dar cateto adyacente. Entonces, la proyección de la hipotenusa sobre este eje me va a dar el coseno y la proyección sobre este otro eje me va a dar el seno. ¿Por qué? Porque el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa y en este caso la hipotenusa vale 1. Cuando yo tengo función seno de X o función coseno de X, en definitiva lo que tengo es una función que me va a decir cuánto vale el seno a medida que yo meto acá valores de X, mi variable independiente que va a ser un ángulo, o cuánto vale el coseno, ¿no? A medida que yo meto acá valores de X, mi variable independiente que va a ser un ángulo. Y en definitiva, a medida que yo voy cambiando ese ángulo, lo que estoy haciendo es recorrer esta circunferencia trigonométrica. Muy bien, ahora voy a pasar a hablar de los gráficos de estas funciones. La función seno de X tiene un gráfico que tiene esta pinta. Y podemos darnos cuenta de dos cosas cuando vemos el gráfico. Una es que va a tener un periodo 2pi. Y otra es que su amplitud va a ser 1. ¿Qué quiere decir que el periodo sea 2pi? Quiere decir que cada 2pi, este gráfico se repite. O sea, si yo gráfico la función entre 0 y 2pi, ya tengo la forma que va a tener la función entre 2pi y 4pi, entre 4pi y 6pi. El gráfico va a ser exactamente el mismo para cada uno de esos intervalos. Y la amplitud lo que me está diciendo es entre qué valores va a estar mi imagen. Mi imagen va a estar acotada entre 1 y menos 1, en el caso del seno de X. Fíjense que no voy a tomar valores más grandes que 1, ni más chicos que menos 1. Nunca. Para seno de X. Y con el coseno de X pasa algo parecido. Mi periodo va a ser de 2pi también, es decir que mi gráfico se va a repetir cada 2pi. Y mi amplitud va a ser también de 1. O sea, mi imagen va a estar entre menos 1 y 1. Cuando uno quiere graficar funciones trigonométricas se va a encontrar con que estas cosas van a variar. El amplitud no siempre va a ser 1, el periodo no siempre va a ser 2pi. Y también puedo tener corrimientos en el eje X y en el eje Y. Y ahora voy a pasar a hablar de eso porque saber hacer estos gráficos aproximados de las funciones trigonométricas es útil para estudiarlas. Amplitud y periodo. Bueno, como ya les dije, la amplitud va a ser, nos va a dar una pauta de entre qué valores va a variar la imagen de mi función trigonométrica. Y va a estar dada por el coeficiente que multiplique al seno o al coseno dependiendo de qué es lo que tengo. Así que si yo tengo A por seno de omega por X, la amplitud va a ser A. Y si tengo A por coseno de omega por X, la amplitud también va a ser A. El periodo se calcula como 2pi sobre el valor absoluto de esta constante omega que multiplica a X. En el caso del seno de X y el coseno de X, el valor de omega era 1. Entonces 2pi sobre 1 era 2pi, por eso el periodo era 2pi. Ahora, si omega vale por ejemplo 2, 2pi sobre 2 me va a dar pi, así que mi periodo va a ser pi. Fíjense, acá hice los gráficos de las funciones 2coseno de X y 2x. Fíjense cómo la amplitud acá va a ser 2, acá también va a ser 2, y entonces mi función en lugar de estar entre menos 1 y 1, está entre menos 2 y 2. Bueno, corrimiento en el eje X. Los corrimientos en el eje X se van a dar cuando yo sume o reste un valor a mi variable independiente. Es decir, cuando yo tengo por ejemplo seno de X más 1, seno de X menos 1, coseno de X más 1, coseno de X menos 1, o puede también ser cualquier otro valor, ¿no? El asunto es que le estoy sumando o restando algo a mi variable independiente. En estos casos, cuando yo sumo algo, voy a tener un corrimiento a izquierda de la gráfica de la función. O sea, si yo tenía el seno de X que tenía esta gráfica, cuando yo le sumo 1 a la variable independiente, el gráfico se me va a correr para la izquierda, en el eje X. Fíjense, ¿no? Que acá tenía este 0, esta intersección con el eje X, y ahora va a ocurrir un poco antes, ¿no? Hubo un corrimiento a izquierda. Y si yo le resto un valor a mi variable independiente, voy a tener un corrimiento a derecha. Fíjense, acá está esta intersección, ahora cuando le resté 1, se me corrió para la derecha. Y bueno, lo mismo ocurre con el coseno, ¿no? Presenta exactamente el mismo tipo de corrimiento. Cuando yo le sumé 1 a la variable independiente, hubo un corrimiento a izquierda. Fíjense, acá este máximo pasó para acá. Y cuando yo le resto 1, se me va para la derecha. Corrimiento en el eje Y. ¿Qué es? Es sumarle o restarle un valor a el seno o al coseno. O sea, ahora no le resto o sumo a la variable independiente, sino que al seno de X o al coseno les estoy sumando o restando algo. Cuando le sumo un valor al seno o al coseno, lo que va a ocurrir es que la función va a subir, digamos, en el eje Y. Fíjense, ¿no? Acá tengo al seno de X, cuando le sumo 1, sube, cuando le resto 1, baja. O sea, cuando le resto un valor a mi seno o a mi coseno, la gráfica baja. Y cuando le sumo un valor, la gráfica sube. El dominio de estas funciones va a ser el conjunto de números reales, R, y la imagen va a estar acotada. Si yo tengo, como les mostraba antes, un valor a multiplicando al seno o al coseno, y además tengo un valor b que estoy sumando, la imagen va a estar dada por esto que ven acá. Suponiendo, ¿no?, que tengo un a positivo. Si fuera negativo, bueno, es algo parecido, pero en lugar de tener acá menos a, voy a tener a, y acá voy a tener menos a. Pero el asunto es, bueno, considerando a mayor a cero, este va a ser el intervalo en el que va a estar mi imagen. Cuando teníamos solamente a, era entre menos a y a. Ahora que le estoy sumando un valor b, tengo que también sumar ese valor acá, porque, fíjense, acá en la gráfica de seno de x más 1, por ejemplo, a sigue siendo 1, pero ahora, en lugar de estar variando entre menos 1 y 1, mi función va a estar variando entre 0 y 2. Es decir, el largo de este intervalo es el mismo, pero se corrió hacia arriba en el eje y. Ejercicio 17a. Me piden hallar los ceros, intervalos de positividad y de negatividad para una función de x que es igual a coseno de x más pi cuartos, y me dicen que lo haga en el intervalo menos pi 5 pi. Para realizar este ejercicio, en primer lugar, hay que realizar un gráfico aproximado de la función en el intervalo que me indican. ¿Cómo hago eso? Primero veo el intervalo, dónde lo tengo, ¿no? Después veo cuáles son las variaciones que va a presentar este gráfico respecto al gráfico normal, digamos, ¿no? El gráfico del coseno. En este caso, ¿qué tengo? Un corrimiento en el eje x. ¿Para qué lado es ese corrimiento? Para la izquierda. ¿Por qué? Porque estoy sumando un valor a mi variable independiente. Después, hallo los ceros. ¿Cómo lo puedo hacer? Comparando con los ceros de la función coseno de x, que van a estar en k por pi más pi sobre 2. Entonces, cuando el argumento de esta función tome esos valores, la función se va a anular. Y bueno, después puedo ver los intervalos de positividad y negatividad con el gráfico. Acá tengo el gráfico. Grafiqué, por un lado, el coseno de x en la función en verde, y por otro, en violeta, tenemos el coseno de x más pi cuartos. Fíjense, como les dije, hay un corrimiento a la izquierda, un corrimiento pi cuartos hacia la izquierda. Para buscar los ceros, bueno, igual, la función coseno se anula en k por pi más pi sobre 2. ¿Cuándo x más pi cuartos va a ser igual a esto? Bueno, en k por pi más pi cuartos, lo que hice fue despejar la x, no más, con k entero. Entonces me fijo, bueno, en el intervalo en el que estoy, los ceros, ¿cuáles van a ser? Voy probando con distintos valores de k enteros, menos 1, 0, 1, y veo qué es lo que obtengo. ¿Cuándo, en qué valor de k me paso ya del intervalo? También se puede ver con la gráfica, pero bueno, yo lo hice probando con valores de k, y obtuve que los ceros eran estos que ven acá. Menos 3 cuartos de pi, probé con k igual a menos 1, obtuve menos pi más pi cuartos, menos 3 cuartos. k igual a 0, pi cuartos. k igual a 1, 5 cuartos. k igual a 2, 9 cuartos de pi. k igual a 3, 13 cuartos de pi. k igual a 4, 17 cuartos de pi. Y ahí ya si avanzaba a k igual a 5, me iba a pasar de 5 pi, por eso no seguí. También podría haberlo visto, como les digo, con el gráfico directamente. Lo que sí puedo ver claramente en el gráfico es que tengo 6 ceros. Así que iba a tener que probar 6 valores de k distintos. Y los intervalos de negatividad y positividad se ven claramente en el gráfico. Cuando mi función va a ser positiva y cuando mi función va a ser negativa lo puedo ver marcando en el gráfico los ceros que busqué y los límites del intervalo en el que estoy analizando la función que es en menos pi 5 pi. Ejercicio 17f. Este ya es un poco más complicado. Me piden hallar los ceros, intervalos de positividad y negatividad, pero para una función f de x que es igual a un medio más seno de x por coseno de x y no me lo piden en el intervalo menos pi pi. Esta función si yo quisiera graficarla a la f de x ya es una cuestión un poco más complicada ¿no? Porque estoy multiplicando seno por coseno y bueno es medio feo capaz ¿no? De entrada tratar de graficar esto. Así que lo que se puede hacer para resolver el ejercicio es graficar por un lado un medio más seno de x y por otro lado el coseno de x. Después hallar los ceros y cómo lo hago viendo cuándo este se anula y cuándo este se anula. Si uno de los dos se anula entonces se anula la función ¿no? Porque cero por algo me va a dar cero. Y después el tema de los intervalos de negatividad y de positividad los voy a ver analizando los signos de cada una de estas dos funciones de un medio más seno de x y de coseno de x. Cuando los dos sean positivos la función va a ser positiva porque más por más más. Cuando los dos sean negativos menos por menos más la función va a ser positiva. Cuando uno sea positivo y el otro negativo ahí la función va a ser negativo ahí la función va a ser negativa. Bien. El gráfico yo lo realicé con un programa pero ustedes para realizarlo a mano tienen que tener en cuenta sencillamente que el gráfico de seno de x lo tienen que tomar y correrlo un medio hacia arriba para obtener el gráfico de seno de x más un medio y bueno el gráfico de coseno de x es el de siempre ¿no? No tiene ningún cambio solo coseno de x. Viendo los ceros de cada uno como dije antes voy a poder hallar los ceros de la función. Un medio más seno de x va a ser igual a cero cuando seno de x sea igual a menos un medio. Para saber cuándo ocurre esto usé la calculadora me fijé que en menos pi sextos esto va a dar un medio como lo hice usando seno de menos uno poniendo menos un medio y eso me devolvió el valor menos pi sextos. Cada dos capi como la función es periódica el valor de seno de x va a volver a ser menos un medio y también me tuve que fijar que la proyección del ángulo cuando yo tengo un ángulo de siete sextos de pi la proyección de la hipotenusa también me va a dar menos un medio así que cuando se repite el valor de siete sextos de pi o sea cada siete sextos de pi más dos capi voy a tener también que mi función seno de x va a valer menos un medio y coseno de x los ceros son k por pi más pi sobre dos como ya había dicho antes entonces me tengo que fijar para qué valores de k se va a anular la función dentro de el rango de mi análisis en menos pipi o sea o sea me fijo en el gráfico cuántos ceros tengo uno dos tres cuatro sé que voy a tener cuatro ceros también entonces de mi función f de x porque cada vez que se anule una de estas dos funciones coseno de x o seno de x más 0,5 se va a anular también la función f de x así que lo que yo hice fue probar con valores de k y encontrar los cuatro ceros que pertenecían a este intervalo de todas formas también se puede ver con el gráfico yo tengo acá si tengo un gráfico hecho a escala está hecho a escala me puedo fijar que en este valor tengo un 0 y puedo ver cuál es este valor y lo mismo acá si yo digo no sé este 0 tiene que ser en pi sobre 2 ¿no? si yo tomé no sé tres cuadraditos y dije tres cuadraditos valen pi sobre 2 que no es el caso esa no sería la escala en este gráfico que tengo yo pero si supongamos que agarré una hoja cuadriculada y dije tres cuadraditos son pi sobre 2 en el tercer cuadradito voy a tener un 0 y yendo tres cuadraditos para atrás voy a tener otro 0 y y bueno nada si grafico con esa escala la función ceno de x más 0 coma 5 me puedo fijar también cuáles son los valores de estos dos puntos y entonces tengo el conjunto de ceros que va a ser menos 5 sextos de pi menos pi sobre 2 menos pi sextos y pi sobre 2 y observando en el gráfico cuando ambas funciones son positivas o cuando ambas son negativas como dije antes voy a tener el intervalo de positividad esto va a ocurrir para menos 5 sextos de pi menos 5 sextos de pi a menos pi sobre 2 fíjense que de acá acá ambas están por abajo del eje x y de menos pi sextos a pi sobre 2 fíjense que entre estos dos valores ambas están por encima del eje x es decir ambas son positivas y el intervalo de negatividad va a ser de menos pi a menos 5 sextos de pi fíjense acá coseno de x está por debajo del eje x y seno de x más 0,5 está por encima del eje x y de menos pi sobre 2 a menos pi sextos menos pi sobre 2 a menos pi sextos seno de x más 0,5 va a estar por debajo del eje x y coseno de x va a estar por encima del eje x lo cual resulta en que la función sea negativa y de pi sobre 2 está acá a pi tengo que coseno de x va a estar por debajo del eje x y el seno de x más 1,5 va a estar por encima del eje x entonces tengo que una es positiva la otra es negativa por lo tanto ese intervalo pertenece al intervalo de negatividad paso al ejercicio 21a me pide hallar los ceros el intervalo de positividad y de negatividad máximos mínimos e imagen de una función f de x 3 seno de x más pi cuartos en el intervalo 0,2 pi bueno para graficar esta función lo que tengo que tener en cuenta es que tengo un coeficiente acá multiplicando o sea que me va a cambiar la amplitud de 1 a 3 y acá un corrimiento pi cuartos hacia la izquierda de la función seno de x es decir en lugar de tener amplitud 1 como tiene seno de x voy a tener amplitud 3 en lugar de tener la función centrada como siempre la voy a tener corrida pi cuartos hacia la izquierda y bueno acá de vuelta les puse los pasos a seguir primero voy a graficar después halló los ceros y veo la positividad y negatividad con el gráfico el gráfico se realiza teniendo en cuenta como dije antes las diferencias entre f de x y seno de x fíjense acá hubo un corrimiento a izquierda del gráfico del seno de x y la amplitud es de 3 acá tengo ven 3 menos 3 y el periodo va a ser 2pi porque acá es 2pi sobre 1 2pi no tengo ningún problema bueno busco los ceros me acuerdo que los senos de x cuando tengo seno de x los ceros van a ser k por pi entonces cuando x más pi cuartos es igual a k por pi voy a tener que x igual a k por pi menos pi cuartos así halló los x para los cuales se anula mi seno de x más pi cuartos y en este intervalo que yo tengo pruebo valores de k y veo cuáles quedan dentro de mi intervalo y resultan ser 3 cuartos de pi y 7 cuartos de pi de nuevo esto lo pueden ver también directamente con el gráfico a mí me gusta sacar esa cuenta pero bueno saben que van a tener dos raíces y se pueden fijar si tienen el gráfico hecho a escala cuáles son y positividad y negatividad se observan fácilmente en el gráfico positividad va a ser cuando mi función sea mayor que cero negatividad cuando mi función sea mayor que cero así que entre 0 y 3 cuartos de pi mi función va a ser positiva unión 7 cuartos de pi que es mi otra raíz y 2 pi acá también va a ser positiva y entre raíces entre 3 cuartos de pi 7 cuartos de pi va a ser negativa y eso sería todo 2 cuartos 3 cuartos